Gracias por venir a la visita del molino que hoy inauguramos, el molino y el museo etnográfico que hemos preparado desde la asociación para que podáis verlo y disfrutar. Decir que el molino funciona y ponemos moler harina con la técnica que piso el último molinero de albenda. Ahora vamos a hacer una pequeña obra de teatro, un pequeño pasaje de bodas de sangre para que lo disfrutéis y después podéis pasar a la visita tanto al museo como al museo. ¿De acuerdo? Pues vamos a dar paso ya a los actores y disfrutad de este pasaje. ¡Cirso! ¡Hombre, chupa! ¡Qué vida! ¡Tampoco me mato! ¡Ay, claro, sí! ¿Ale está tu padre? Por ahí arriba anda, que está liado con lo de la boda y todo eso. ¡Ah, que lo quería! Que venía para ver si me había ponido lo que traje ahí. ¿Qué boda? ¿Qué boda? ¿La de mi hermano Vicente? ¿Con la nací? ¿La de esta cora? ¿La de mi hermano? ¡Venga, ahora te lo llamo! ¡Padre! 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 a ver si me habían molido lo que traje ayer tarde mira el trigo que lo tengo molido la semana que me falta un saco que estamos muy liados ahora con esto de la boda del hijo la harina que es lo que quiere la felipa mejor te la llevas porque ya saben lo que pasa con esto y se lo lleva todo esto fue el menor de gusto pues mejor te la llevas manda Carlos hijo, saca de la harina tío, acá va luego a ver a ver la Mira que rotina ha hecho las unas, y esa es un lauparellado, pero que duele, que está mucho buena. Vino, dos cántanas, le he comprado a Botoño. Ya le he dicho, me vino bueno, que es para la boda, mi hijo. Vino, pero que cojones. Me voy a dar, no sé que le voy a dar. ¡Ah, qué vinagro chico! Pues que casi le echamos una jota para la boda ahí. ¡Vamos a ver! ¡Vale, tirro! Mi madre no quiere, no quiere, mi madre, que vaya al molino. ¡Porque el molinero se mete conmigo! Mi madre no quiere, no quiere, mi madre, que vaya al molino vaya. ¡Porque el molinero me agarra, me agarra la salla, me agarra la salla, también el vestido. Mi madre no quiere, vaya el molino Ahí tienes la harina Bueno, que yo me macho, que tengo que abrirme y eso, ¿eh? No será este el paracaidista Este es el paraca Este es el paraca ¿Pero a usted? Te diga yo que este tío tiene bien puestos, me cajo Se la hay que dar Se la hay que dar el paraca, ya verás ¡Fuelo, Tirso! Oye, comemos el fuego Y no vuelvan a comer aquí aún, a favor Que van a poner allá abajo A ver si para algún día... ¡Fuelo! Venga, voy a ver, que ya parece que viene la gente ¡Fuelo, Tirso! 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 La mañana de la boda 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 La boda como un tono levantado a sentar La mañana de la boda La mañana de la boda La mañana de la boda La boda con 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 la boda con la boda La boda con la boda La boda con la boda